No podemos olvidar señores aquel 2017 era día de semana cuando el país se estremeció cuando hallaron el cuerpo del abogado docente y que presidía una asociación contra la lucha que luchaba más bien contra la corrupción. Hablamos de Junior Ramírez, cómo fue hallado su cuerpo encadenado con una roca. Realmente fue un crimen horrendo y eso realmente está en la memoria de todos los dominicanos. Lo que ocurrió a continuación fue un acto abominable de linchamiento de la imagen de una persona. Y yo no lo digo. Ya ha muerto, ¿no? De la imagen de la persona que ya había fallecido. Sí, sí, sí. Linchamiento abominable, repito. Independientemente de lo que hacía legal o no Junior Ramírez, yo creo que eso no está en discusión. Eso no, eso sería algo hasta muy secundario. Lo que me pareció horrible, horrible, fue cómo comunicadores establecidos, medios, todos los medios reconocidos, impresos de República Dominicana, digitales también, se pusieron a una. Establecieron escribir el mismo guión que de Palacio en ese entonces gobernado por Danilo Medina en este país, pues le salió de ahí. Lo que tenía que decir respecto a Junior Ramírez, los videos de reuniones que tenía con Argenis Contreras, que supuestamente fue el artífice y el ejecutor, digamos el autor de la desaparición de Junior Ramírez. Pues de las reuniones implicaron a un empresario llamado Edi Santana Zorrilla, que luego fue descargado y el mismo director de la ONSA, Manuel Rivas, en ese entonces fue implicado en el asunto y de alguna forma también fue descargado porque fue procesado por corrupción. No por este, no por este caso. Argenis Contreras, recordemos que se fue del país. ¿Quién era Argenis Contreras? El asistente de Manuel Rivas, el director de la ONSA, el señor Argenis Contreras, que fue el el autor intelectual supuestamente de la desaparición de Junior Ramírez, huyó y supuestamente estaba en España. Recordemos que hace un tiempo fue traído a República Dominicana y fue condenado, sin mal no recuerdo, a unos 20 años de prisión. Argenis Contreras se produjo una sentencia antes que descargaba totalmente incluso el caso de corrupción al mismo Manuel Rivas. ¿Y Argenis también? Ahora voy con el caso, que es lo que me, que es lo más reciente, que es la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, anuló esta sentencia que digo de 20 años de Argenis Contreras. Recordemos también que él colaboró, colaboró con la justicia, él dio nombres, él prometió hacerlo y esto para mí que probablemente tiene algún tipo de relación. Y ordenó la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la segunda sala penal, ordenó la celebración de un nuevo juicio en torno al caso de Junior Ramírez. Y en esta sentencia el tribunal decidió además que hay que procesar a Lilian Francisca Suárez, Víctor Ravelo Campos y José Mercado en este caso. También el tribunal de Alzada anuló la sentencia que descargaba al exdirector de la OMSA, como decía Manuel Rivas, y lo sentenció, oye esto, a dos años de prisión para ser cumplido en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres. Pero eso fue por el caso de corrupción a Manuel Rivas. Nada que ver con el caso de Junior Ramírez. Aparentemente fue por eso. Y lo que pasa es ahora, por eso yo hablo de este caso, José Maracayo, es que se supone que debe comenzar de cero. Porque entre otras cosas, cuando ocurren este tipo de fallos, se producen pifias en la recolección de evidencias. Y eso viene por parte de quién? Del Ministerio Público. Entonces, comienza un nuevo caso. Hay que ver a quién esto va a perjudicar, a quién va a beneficiar, porque hay que instrumentarlo mejor. Es lo que uno entiende. Hay que ver si el Ministerio Público quiere que este caso se resuelva y si va a estar empoderado por parte del presidente de la República, Luis Abinader, para que este caso llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Y tú sabes qué podría pasar, José Maracayo, si este caso llega hasta las últimas consecuencias? ¿Un caso de corrupción del gobierno de Danilo Medina? Y si se osculta y se busca la verdad, pues sería una nueva sombra sobre Danilo Medina. Cualquier caso que en la gestión del PLD se investigue seriamente, pues va a correr y se va a poner el pescuezo de Danilo Medina ahí. Independientemente de lo que sea. Y yo creo que esa es la importancia o el mecanismo de chantaje que podría usar el presidente Luis Abinader, porque eso sería algo nuevo, ¿no? Este caso. O sea, ya te tengo la familia afuera, ya están esos procesos de esos casos de corrupción de tus hermanos, ya no los tengo. Me vas a ayudar si va separado el PLD en las elecciones, pero este nuevo caso, si se investiga bien, si se osculta bien, si se llega hasta las últimas consecuencias, yo creo que pudiera ser un nuevo Watergate. Un nuevo Waterloo para Danilo Medina, porque recordemos que la intención de Danilo es quedarse con poder dentro del PLD. Él quiere esa tienda, él no la puede perder. Y de alguna manera Luis Abinader necesita tenerlo agarrado por el pichirrí. Y este caso es muy duro, porque hay una persona que además, independientemente de todo y del linchamiento moral que tuvo, fue horriblemente ejecutado. Fue horriblemente ejecutado. Yo creo que este caso hay que darle seguimiento. Yo lo que deseo, y creo que es lo que quiere toda la sociedad, es que se aclare, que se llegue a las últimas consecuencias. A mí me parece que Manuel Rivas, y lo pienso de verdad, debe tener más implicación en este caso. Yo no me creo que Argenis Contreras, siendo su asistente, haya tomado esa decisión así, solo, porque él lo decidió, porque se salió de control. No, no. Aquí hay más implicaciones en este caso. ¿Por qué se saca a ese empresario? ¿Cuál empresario? Eddie Zorrilla. ¿Por qué se sacó a este empresario? ¿Qué pasó ahí? Porque vimos reuniones con el mismo empresario. Hay más personas, hay más personas en este caso. Vamos a ver, la víctima se le presume que estaba extorsionando al funcionario público. Se le presume que estaba extorsionando al director de la ONSA, a Manuel Rivas. Y entonces luego, su asistente es acusado de ejecutarlo. Ejecutarlo. Sí, porque se supone que él iba a recibir un pago, y en vez de recibir el pago, lo que se decidió fue ejecutarlo. ¿Y qué declaró Argenis, entonces? ¿Qué declaró? Se negoció. Lo que se ha dicho, oficialmente, que él negoció con el Ministerio Público. ¿Y ahora están surgiendo estos nuevos nombres? No están surgiendo estos nuevos nombres. Hay personas que habían sido descargadas por falta de pruebas. Y ahora se va a exigir que nuevamente sean incorporadas. Porque José Mercado, por ejemplo, el que se está exigiendo que, bueno, el que se descargó, y que ahora se, se ha descargado previamente, y que se había solicitado, y con esta sentencia se busca que entre nuevamente en el juicio, fue acusado en ese entonces de ser el autor material del hecho, ¿no? por Denado, por Argenis Contreras. Entonces, para mí esos son, ese es como el caso de Orlando Martínez. Los autores materiales estaban ahí, pero los intelectuales nunca más. De los intelectuales no se supo más. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para llegar a la verdad, y que el gobierno de Luis Abinader no lo use como mecanismo ni de chantaje, pero que tampoco se quede así, que eso se quede en el limbo. Y decirle a la gente que piense en la justicia, no piense solamente en esto de que, ah, mira, es que él era así, es que él era asado, él tenía, él era corrupto, y se lo buscó. No, señores. La justicia, la justicia es ciega, la justicia no trabaja así. Esto es, para mí, esto es un caso que debe darse de seguimiento y, como digo, llegar hasta las últimas consecuencias. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten, y denle a me gusta para seguir creciendo. La Quinta Pata La Quinta Pata La Quinta Pata La Quinta Pata